Que buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Ya vienen las fiestas de la neblina en Versalles Valle Pesebre y paraíso colombiano Del 24 al 27 de junio Disfruta de caballata, rumba Y las mejores presentaciones artísticas La India Melillará Los hermanos Medina Amin Martínez, el Chiche Vallenato El Cuarteto Imperial John Jairo Pérez Y el Andariego, entre otros artistas Fiestas de la Neblina En Versalles Valle Te esperamos Véngase la trepadita Invita la alcaldía Y Versalles Estéreo Para tener la alegría De enamorarme otra vez